¡Superhéroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de superhéroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el supermes de Inspector Geek. Spawn Esta película es un tanto difícil de describir. En realidad nunca fui fan de Spawn, pero en los años 90 era el héroe de moda. Todo el mundo hablaba de él, y de alguna manera era lo más actual en cómics que podías encontrar. Por alguna razón, en los 90 el concepto de Spawn era muy adecuado para su tiempo. La gente consumía puros cómics oscuros y violentos, así que Spawn vino a darle justo al clavo a la época con su historia demoniaca y ambiente grotesco. Yo llegué a leer algunos cómics, y en verdad eran muy buenos. Las lecciones que Spawn le daba a los villanos se sentían muy bien, actuando como el juez perfecto entre el infierno y la tierra, pero sin duda lo que más me impresionaba era su dibujo. Ver cómics tan detallados no era tan extraño, pero el nivel de Todd McFarlane era notorio con cientos de detalles en las páginas. En cuanto a la película, encontramos básicamente la misma historia de los cómics. Al Simmons, agente de la CIA, en vida fue conocido como un teniente coronel, soldado de élite del gobierno estadounidense. Su propio jefe, Jason Wynn, dio la orden a Chappell, compañero y aprendiz de Simmons, que lo asesinara. Chappell no solo lo asesinó, sino que lo quemó vivo. Simmons fue enviado al infierno, donde, en un intento desesperado por ver a su esposa por última vez, hizo un trato con Malevolgia, señor del octavo anillo del infierno, y sin darse cuenta fue convertido en Hellspawn. Al Simmons lucha por conservar su humanidad. Mi opinión de esta película está algo mezclada. En realidad es una película que hay cosas que hace muy bien, y otras que hace horrible. Y en general no la catalogaría como una buena película, ya que al menos para mí, no son de las películas que me traigan gratos recuerdos. Mi principal problema con la película es el potencial desperdiciado que es. Esto es más que nada porque cada que aparece Spawn en pantalla, me fascina. Es súper asombroso, y es todo lo que quería ver en la película. El disfraz me encanta. La verdad para mí está idéntico a lo que veo en los cómics, y eso es raro de lograr incluso hoy en día. Pero por alguna estúpida razón, rara vez se ve el traje completo. La mayor parte de la película vemos el rostro desfigurado de Al Simmons, sin la capa. Y eso le quita muchísima vista a la película, al punto de que me desespera. Me supongo que son de esos problemas donde el actor de la película quiere que se vea mucho su cara. Y odio cuando eso pasa. También odiaba eso en la segunda película de Mortal Kombat con Shao Kahn. Otra cosa que me desespera son los efectos especiales de la película. Eran de esas épocas cuando la gente no sabía usar los gráficos por computadora, y mostraban cosas horripilantes en pantalla. Y es muy desesperante, porque el maquillaje de esta película está muy bien hecho, y arruina el trabajo puesto por la gente de producción. En cuestión de trama, no creo que haga muchas cosas mal en particular. El único pecado de la película es que no parece tener una trama clara. De repente estamos en el asesinato de Spawn, de repente lidiando con los encargos que tiene que hacer. Y de repente se revela ante su maestro. No se siente una continuidad en toda la película, y es como si cada 20 minutos se tratara de una película totalmente diferente. Una de las cosas que sí me encanta de esta película es el payaso, violador. Sí, ese es su nombre. Este payaso es súper disfrutable, y cada que sale hace que me vuelva a interesar en la película. Si toda la película se hubiera enfocado a él, y su relación con Spawn, creo que esto hubiera sido una buena película. Pero no, esta película decide enfocarse en todo al azar. No tiene una secuencia que me interese seguirla, y algunas de las actuaciones están de súper flojera. En general es una película que solo recomiendo si tienes curiosidad de ver cómo saltó Spawn a la pantalla grande. Afortunadamente no la vi en el cine, porque ahí sí hubiera salido enojado. Pero si un día no tienes nada que hacer y tienes curiosidad, al menos te detendrá un rato de lo confuso que te tendrá esta película todo el rato. Es un desastre, pero un desastre interesante de ver. Creo que la razón por la que no soy tan duro con esta película es porque era una película muy difícil de hacer. Y más para el tiempo en que lo intentaron. El solo valor de haberlo intentado tiene puntos para mí.